No a uno los DJs ruedan en el salón Quiero ver quien tiene el don en la improvisación Mientras uno va al danzal y te digo no miento Pon a la multitud hoy fuera de control En el tonto toca el escenario y pide Trágame un fin De un lado vaciar otro bomba Y fuego va y no jueguen con fuego Que se van a quemar Quiero ver quien tiene el don en la improvisación El DJ va a rojan, el DJ redasha Que todo el mundo vuelve y quiera agarrar El DJ va a rojan, el DJ red Pull, 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 pull Pula, 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 pula One more time again This is DJ Nelson An asociación The man who nunca tiene cogollo Dar a mercy a Enzalda Fajan Y esa es la gran canción llamada Jamaica Argentina Para todas las naciones Dar a mercy Allí en el barrio donde yo nací Solí ir al colegio con el tatetí Lo primero que hice fue muy sencillo Le pido prestada a la Habana a mi hermano Por las colinas recorro los caminos Visito a mi abuelo que es un granjero Dame cinco verdes, verdes, bananas Cuatro kilos de rojos tomate Siete kilos de papa irlandesa Yo nunca tengo cogollo Yo nunca tengo cogollo Jamaica, Jamaica Argentina, Jamaica, Jamaica Imagina Jamaica, Jamaica Argentina, Jamaica, Jamaica Imagina 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 Rato después a mi señorita Lo segundo que hice fue más sencillo Voy a la plaza central del pueblo Le hago del novio a alguna mujer Quiero verse a la noche, nos podremos Para mi sorpresa aparece mi mujer Me dicen el son que tienes ahí Tengo cinco verdes, verdes, bananas Cuatro kilos de rojos tomate Siete kilos de papa irlandesa Yo nunca tengo cogollo Yo nunca tengo cogollo Jamaica, Jamaica Jamaica, Jamaica Jamaica, Jamaica Jamaica, Jamaica Esta es la gran canción llamada Jamaica Argentina por los originales De los originales Mi nombre es DJ Nelson Y ya me barro me dicen el cabrón de reggae rap Pero si te digo me ves a escuchar Ya que ahí está mi versión para mover la melón Siempre Gracias por ver el video